La noche del 12 de noviembre del año del 99, Mark McAfee, Alan Bentley y Graham Neary se reunieron para beber alcohol y pasar un buen rato en casa de uno de ellos. Como no tenían más de 15 años de edad, tuvieron que mostrar identificaciones falsas que habían adquirido para comprar las bebidas en una licorería que estaba abierta a las 24 horas del día. Dos botellas de vodka fue finalmente lo que consiguieron. Poco a poco fueron embriagándose y a medida que avanzaban los minutos, se sintieron tan aburridos por lo que decidieron poner una película. Perros de Reserva fue la elegida, aquel film de Tarantino del año 92, que trata sobre seis criminales profesionales que son contratados por un hombre y su hijo para un trabajo. Como estos chicos estaban alcoholizados y un tanto inspirados por la película que acababan de ver, optaron por poner en marcha una venganza que venían orquestando desde tiempo atrás contra un chico de nombre Michael Moss. Pues resulta que este se encontraba saliendo con la exnovia de Alan Bentley, así que el trío de amigos llamó al adolescente a su casa cerca de la una de la mañana del 23 de noviembre del año del 99. Lo invitaron a ir a una cancha de fútbol ubicada a las afueras de Liverpool, ciudad donde todos vivían, con la excusa de que habían conseguido una moto para él. Ya que Moss era un fanático empedernido del motociclismo y el grupito lo sabía, por lo que casi sin dudarlo aceptó ir. Ahí los veo fue lo que les dijo sin saber que en realidad lo que le esperaba era una cita con el más allá. Si bien no tenía una amistad cercana con ellos, sí les hablaba lo suficiente como para ir a divertirse. Lo único que le preocupaba a Michael era que Alan no viera con buenos ojos la relación que tenía con su ex. Fue entonces que apenas llegó a la cancha se dio cuenta de que algo no andaba bien debido a que el lugar estaba abandonado y no había rastro de los chicos por ningún lado, mucho menos de una motocicleta. Aunque prefirió no tomarle tanta importancia y siguió su trayecto. Seguro son ideas mías, fue lo que pensó. Hasta que finalmente, luego de caminar por algunos minutos, se encontró con McEffrey, Bentley y Neary, quienes se hallaban conversando debajo de un árbol. Los saludó como regularmente lo hacía y ellos hicieron lo mismo con él. Hasta ahí todo parecía normal. Sin embargo, de pronto un puñetazo lanzado por Alan conectó con la cara de Moss. Enseguida le siguieron más golpes. A la golpiza se unió Mark y Graham. Debido a la brutalidad con que estaba siendo atacado, Michael cayó al suelo desconcertado y desorientado. Tras la paliza llegó una serie de sufrimientos, mismos que se extendieron en por lo menos alrededor de dos horas. La cabeza de Moss fue golpeada por el grupo como si de un balón se tratara. Incluso improvisaron una barrera y una portería con un cinismo casi imposible de describir. Después comenzaron a cantar una canción sonora de esta película. Al mismo tiempo que intentaron recrear la escena de este film, donde un hombre es torturado con un objeto punzocortante y que es donde sale esta melodía. Para ello, rompieron la botella de vodka que tenían y tomaron los pedazos de vidrio. Luego, Moss, de también 15 años de edad por cierto, fue despojado de la camiseta que traía puesta. La razón, Mark, Alan y Graham querían jugar tres en línea y lo hicieron en su espalda. Juego también conocido como el gato, no sé cómo le llaman en tu país. Para cuando terminaron de divertirse, el cuerpo de Michael ya sangraba y prácticamente por todos lados. Más, las cosas ahí no terminaron, pues el trío llevó a su víctima hasta un pasamanos, donde se subieron a la parte más alta que pudieron y ahí uno a uno se turnaron para saltar sobre su cabeza. El rostro de Michael estaba, te podrás imaginar, irreconocible y no era para menos. Se hallaba completamente desfigurado. Antes de que amaneciera y por el temor a ser descubiertos, estos tres chicos regresaron a sus casas. Horas más tarde, el cuerpo de la víctima fue encontrado por un transeúnte que pasaba por la zona. Dio aviso a las autoridades, pero lamentablemente ya era demasiado tarde, pues no contaba más con signos vitales. Michael solo pudo ser reconocido por uniformados gracias a las pertenencias que traía consigo. Debido a que Graham Neary le llegó una especie de remordimiento y reconoció ante la policía su participación en el crimen, días más tarde se logró capturar a los otros dos chicos. Pero debido a que ninguno contaba con la mayoría de edad, fueron condenados solamente a 10 años de prisión. Inclusive Neary fue liberado tiempo antes gracias a su confesión, específicamente luego de 6 años tras las rejas. De modo que para los 25 ya estaban caminando en las calles y disfrutando de su vida como si nada hubiese sucedido.